El secuestro de dentro del automóvil de dos bolsos conteniendo 18 kilos 240 gramos de marihuana Se secuestra material estupefaciente, cocaína y marihuana fraccionada lista para su comercialización Se llevan como equipaje en dos bolsos en el asiento trasero Donde procedió a la detención de una persona del sexo masculino menor de edad, 17 años Si nosotros todos los procedimientos que tienen mucha difusión mediática se hacen Y el resultado del procedimiento es que quede encarcelado Quien manejaba el camión o quien manejaba una camioneta o quien vendía droga en el kiosco Pero nunca logramos desentrañar de dónde venía, a dónde iba, cómo se distribuía, cómo se blanqueaba el dinero Si tenían la asistencia de profesionales del derecho, de profesionales contables Para poder ayudar a que ese dinero se blanquee La verdad que no vamos a estar avanzando prácticamente nada Porque para una organización criminal reemplazar a quien transporta Reemplazar a quien vende al menudeo es lo más fácil No es lo mismo prevenir un asalto en la vía pública, que es una estrategia muy local Que lo que es identificar y seguir grandes redes criminales Que reitero, en gran medida tienen y manejan negocios legales Por ende, el límite entre la legalidad y la ilegalidad es muy difuso Y esto requiere una mirada especializada Si no hay información de calidad sobre el fenómeno del delito O sobre los fenómenos del delito que importan Y esa construcción depende de lo que la policía le informe al gobierno Tenemos un problema muy grande Hay un mapa de los homicidios en la ciudad de Rosario Bueno, ese mapa de homicidios, ¿dónde se focaliza? Todos lo sabemos ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Qué es lo que hacían? Toda esa información tiene que ser analizada y no se está analizando La provincia de Santa Fe tiene un problema muy grande Porque el área de análisis criminal no se ha desarrollado Hoy sigue haciendo, juntando información policial Y lo traduce, lo pasa un Excel, del Excel a un gráfico Eso no es información criminal La información criminal es saber cómo se mueve el fenómeno Cuáles son las tendencias Saber cómo, por qué, dónde y cuándo se produce El determinado tipo de delito que queremos investigar Esto lo tiene que hacer el funcionario político Para hacerlo tiene que tener equipo Tiene que tener conocimiento, información de calidad Y tiene que tener capacidad de gestión civil de la institución policial No descansar en, le doy órdenes para que hagan lo que yo quiero ¿Qué es lo que se está comprobado en el mundo? Está comprobado en el mundo que cuando se establecen Y se estructuran mercados de consumo tan expandidos Eso no vuelve para atrás Lo que uno tiene que evitar es que los consumos no lleven a situaciones de violencia extrema Digamos que la sangre no signe el negocio de los mercados Por eso nosotros pensamos seriamente en la estrategia futura de la legalización De ir sentando los pasos para que haya una regulación legal De algo que no va a desaparecer Son dos planos distintos para mí Las políticas que tengan que ver con reducir las adicciones Con las políticas que tengan que ver con reducir el narcotráfico Es insólito que hoy tengamos a personas procesadas O a personas muchas veces hasta chantajeadas por algunos malos policías Por el hecho de habersele encontrado una cantidad Que claramente representa una cantidad para consumo La guerra narco sigue Dos hombres resultaron muertos Una pareja herida que ya está fuera de peligro Y dos niños que resultaron ilesos En ningún lugar del mundo cuando se instaló el consumo El alto consumo stratificado de sustancias prohibidas Esto ha dejado, ha caído, se ha extinguido Ni siquiera en Estados Unidos, reitero Los 200.000 kilos de cocaína pura que entran a Estados Unidos 90% por territorio mexicano Se convierten en 600.000 kilos de cocaína Distribuida en ciudades de Estados Unidos Sin problemas criminales O sea, Estados Unidos regula su mercado Y lo hace a través de la DEA Entonces nos impone la guerra a nosotros Nos impone la pólvora y la sangre a América Latina Lo que tendríamos que evitar como política de seguridad Es que esos mercados de consumo La lógica de funcionamiento de los grupos Y las redes criminales No traduzcan su acción en situaciones letales Como la que estamos viviendo en Rosario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!